Personal de la estación de policía de la Gloria Cesar adelantaron en las últimas horas la detención de una persona al cual se es requerida por delitos de actos sexuales con menor de 14 años. El caso operativo se adelantó en la calle 2 del barrio del centro, donde la patrulla al cuadrante ubica al señor José Isaac Mejía Chacón, de 29 años, a quien se le realiza un registro a persona y la plena identificación, arrujando en la base de datos una orden de captura por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente estará al lado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado. Fue dejado a disposición del juzgado segundo promiscuo municipal de Aguachica, los cuales mediante audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, le fue ordenada la medida de detención en centro carcelario. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016. Ciencias 24 horas, con unidades de cuidados intensivos, salas de parto, hospitalización,